La asombrosa transformación de Nico para convertirse en Totsie Tras el boom teatral que supuso la exitosa comedia Una Semana Nada Más, Nico Vázquez ya está listo para un nuevo desafío cuya fecha de estreno es dentro de poco más de un mes. El actor que en septiembre último diera un cierre a tres temporadas de la obra que protagonizó con su pareja Jimena Cardi y Benjamín Rojas. Se embarca ahora en un proyecto que marcará un paso diferente en su carrera. Vázquez se pondrá en la piel de Totsie, el mítico personaje que inmortalizará a Dustin Hoffman en la multipremiada película de Sidney Pollack estrenada en 1982. Allí encarnará a un actor arrogante y egocéntrico que no encuentra trabajo porque nadie lo soporta. Decide entonces presentarse a un casting para actrices y logra quedar como la coprotagonista femenina. Pero se enamora de su compañera de reparto, entonces deberá encontrar la mejor forma de develar su mentira. Porque él ha sido mejor hombre como mujer de lo que alguna vez fue con una mujer como hombre. Luego de su éxito en la pantalla grande, la historia fue llevada a Broadway donde también se convirtió en suceso y fue replicada en diferentes partes del mundo. Considerada la comedia más divertida, se estrenará en la Argentina el próximo 16 de marzo en el Teatro Lola Membribes. Con Nico Vázquez, a la cabeza, acompañado por Julieta Nair Calvo que encarará el papel que interpretó Jessica Lange en la versión original. La obra será dirigida por Mariano de María, el mismo director de una semana nada más. Llegó el día de poder presentarles a todo el elenco talentoso de Totsie. Realmente lo que estamos armando con la dirección de Mariano de María es hermoso. No tengo dudas que nada será igual para mí después de hacerla. Esta historia los hará reír, emocionar, enamorar y volver a reír. Orgulloso de todo el equipo que formamos con RGB Grande Entertainment y Preludio. El 16 de marzo salimos a la cancha. Gracias a todos los compañeros que me dieron su amor y apoyo y gracias al público por acompañarme con tanto cariño y aguante desde siempre. Expresó el actor a través de las redes sociales, a la vez que compartió el video en que muestra cómo se dio la transformación para poder encarnar al personaje principal de la historia. La adaptación que van a ver acá es la adaptación de Broadway. Pero nosotros vamos a hacer una versión de la comedia. Va a durar una hora cuarenta y no dos horas cuarenta como la de allá. La comedia tiene ese timing que a mí me sorprendió mucho. Es espectacular. Y después tiene toda la otra parte de la que yo estoy muy enamorado que es cuando yo hago de ella. Cuando hago de mujer, que es donde se transita toda la parte emocional, explicó en su momento en declaraciones a Rodrigo Lusich. De esta manera, Vázquez deja atrás un papel que le valió el Estrella de Mar 2022 entre tantas satisfacciones. Una semana nada más bajo de cartel después de tres años de éxito abrumador en los que fue vista por más de 425. 000 espectadores en todo el país. En la última función en la calle Corrientes, Nico, Jimena Atcardi y Benjamín Rojas disfrutaron de subirse al escenario y fueron ovacionados por el público presente. Los actores se abrazaron y festejaron el fin de esta importante etapa mientras sonaba de fondo la canción Viva la Vida. De Coldplay, Vázquez lució el buzo de su primer espectáculo a la gorra mutando y agradeció al público de corazón por todo el apoyo incondicional.